de esa desilusión como dije antes Colo Colo eliminado de la Copa Libertadores perdimos 1-0 ante River Plate lamentablemente en esta clase de partidos si queremos clasificar ante esta clase de rivales hay que hacer un partido perfecto yo lo dije desde un principio Colo Colo no no podía volver a cometer los mismos errores que se hicieron en el partido de ida como por ejemplo en pelota detenida lamentablemente por esa vía nos terminan ganando la serie de cuarto de final River la verdad el único peligro que generó fue mediante pelotas detenidas y poco más pero Colo Colo generó la nada misma de peligro lamentablemente al arco rival tuvimos una que otra aproximación en el segundo tiempo cuando Almirón se acordó de hacer cambios pero bueno se hizo una buena Copa Libertadores será para la otra y aguante Colo Colo mierda en la buena y en la mala pero bueno para mi gente de youtube como están espero que se encuentren todo súper bien el día de hoy Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores ante River Plate quedó 1 a 0 el partido favorable al equipo argentino a la gente que esté viendo esto en youtube y en mi directo de twitch felicidad a toda la gente de River por el pase a la semifinal pero bueno vamos a hablar un poquito más en profundidad del partido pero primero que todo hola gente de youtube gracias por los vídeos primero que todo recuerden suscribirles al canal que es completamente gratis dejarle a la campanita dejar su like si hay en todas mis redes sociales y por eso de todas las cosas seguirme en twitch vamos a hablar ya en profundidad de lo que fue el partido que difícil hacer un análisis después de una eliminación así sinceramente tengo mucha más que rabia weón tengo tengo pena weón tengo desilusión weón tengo mucha desilusión más que rabia weón porque el partido no no se termina perdiendo porque nos hayan pasado por por arriba weón en mi opinión lamentablemente terminamos quedando fuera de la Copa Libertadores en mi opinión porque River es un equipo que tiene jerarquía con jerarquía River Plate consiguió un empate aquí en en el Monumental Mano la wea paja muy bien cepeda pero Correa se quedó súper corto Mano no le pegó nunca al arco ahí vamos a hablar más en profundidad de los jugadores pero bueno como decía más que nada por jerarquía River Plate termina consiguiendo un empate en el estadio Monumental de aquí y bueno en este partido de ahora con una jugada que le dejamos con una desatención en la marca de Leonardo Hill nos terminan convirtiendo un gol que termina siendo el gol de la clasificación por detalles mínimos contra esta clase de rivales cuando la cagas una vez no te perdonan no te perdonan nuevamente cometimos los mismos errores que en el partido de ida y así muy difícil así muy difícil o sea perdón gente si estoy muy muy desanimado pero sabrán entender que ha eliminado de una copa es la peor sensación que le que le puede quedar a cualquier hincha y más encima puta después de tantos años Colo Colo volví a unos cuartos de final volvíamos a ilusionarnos después de mucho tiempo y puta llegó más que nada un golpe de realidad nomás estamos muy ilusionados todos con la copa pero lamentablemente no podemos cometer estos errores contra esta clase de rivales no te perdonan hermanito los quiero leer muchachos los quiero leer a la gente del chat que me dicen del partido de ustedes que me dicen del partido de ustedes Mike Mike hijo de mil puta nos mufo mexicano culiao buen tremenda cagada te entiendo dolió pero el milón no era para ser campeón además Gallardo el mejor técnico de Sudamérica faltó el peluca y el bicho sobre todo el bicho pizarro como hizo falta el bicho pizarro en este partido hay que encontrar ese boliviano conchetumare que le pegó un codazo al bicho pizarro y mandarle a un sicario que boliviano tan hijo de puta ese también siento en este partido en mi opinión que faltó hambre veía que por momento minuto 80 los jugadores estaban pero no sé en shock el gol de River afectó mucho a Colo Colo en lo anímico en el trayecto del partido era minuto 75 minuto 80 y los jugadores jugaban para el lado jugaban para atrás o sea no había ninguno que saltara el equipo para adelante hermano faltó no sé faltó un poquito más de no sé el corazón de algunos futbolistas no de todo de algunos futbolistas no sé pero bueno qué se le va a hacer qué se le va a hacer vamos a hablar un poquito de la cronología del partido la verdad los primeros 15 minutos te dije que iban a ser claves la verdad el partido estuvo muy trabado sobre todo en mitad de cancha la posición de los primeros 15 minutos estaba bastante disputada tuvo alguna aproximación River se acercaba bastante mediante a la velocidad de Colidio que fue clave en este partido y no estuvo el todo fino porque iban a jugar en el minuto 9 puede ser la tuvo Colidio una que tuvo Colo-Colo en los primeros minutos que fue un remate de Correa que termina rebotando en un guan de River y poquito más y después si no me equivoco el minuto 15 minuto 17 por ahí llega el gol de River mediante un tiro libre no me acuerdo si fue falta o no pero otra vez mediante un tiro libre despeja mal Emiliano Amor tira un centro no me acuerdo quién y estaba completamente solo el jugador Colidio y bueno pierde la marca tontamente Leo Gil a la espalda de Leo Gil termina entrando Colidio y también en esa jugada Vidal habilitando todo el mundo junto con Bimber y Leo Gil los tres habilitando pero bueno la responsabilidad en ese gol para mí mal despeje Emiliano Amor en esa y también sobre todo la marca Leo Gil o sea no puede estar tan desconcentrado en una pelota detenida a su espalda le llegaron a su espalda hermano más encima fue lo peorcito del partido y de ahí después del gol de River River dejó de atacar o sea River mediante una que otra pelota detenida creo que una tuvo atajó bien cortés pero poco más hermano a Colo Colo todo el partido tuvo la pelota pero no llegaba al arco rival no tenía profundidad River trabó muy bien el partido a Colo Colo no lo dejó atacar en ningún momento en todo el primer tiempo Colo Colo tenía la pelota tocaba 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 para atrás tocaba 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 la perdía tocaba 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 para atrás para el mismo lado todo el rato Colo Colo abusando con la tenencia de la pelota por el sector izquierdo por momentos todo en el chat incluyéndome decíamos dense la isla hermano por la puta dense la isla weón dense la isla estaba todo todo el rato solo weón isla por la banda todo el rato solo ningún cambio de frente weón ningún cambio de frente weón todo el rato estaba isla solo sin marca y nadie se la daba hermano por la puta madre weón por la puta madre isla pedía todo el rato la pelota y nadie lo veía no sé lo ignoraban no sé hermano pero bueno prácticamente todo el partido fue así weón después del gol de river colo colo tenía 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 la pelota pero no hasta acaba no hasta acaba colo colo no pateó al arco hasta el minuto 80 hasta que llegó hasta que entró Zavala y voló no colo colo no pateó al arco una vez al arco se vio que la línea de 3 no sirvió no sirvió no sirvió al absoluto weón y lamentablemente esta serie se termina perdiendo por desconcentraciones en la marca en pelotas detenidas ni siquiera es que river haya pasado por arriba colo colo aunque la chance que tuvo la aprovechó y perfecto hermano river no es que haya pasado por arriba colo colo no es que river no haya volado la raja como por ejemplo fue en el año 2022 esta serie se termina perdiendo por errores puntuales en la marca en pelotas detenidas por cosas simples del fútbol se termina perdiendo y errores que tiene en esta clase de partidos contra esta clase de rivales con la jerarquía que tiene River Plate no te las perdonas hermano no te las perdonas necesitamos al bicho otro planteamiento y los cambios más rápidos Almirón muy lento los cambios el segundo tiempo yo pensé que Almirón iba a entrar con con uno que otro cambio y no hizo los cambios hasta el minuto 65 que termina ingresando Guillermo Paiva pero muy lento los cambios todo el rato el partido era lo mismo era lo mismo Colo Colo tenía la pelota mitad de cancha para atrás tenía la pelota la tocada entre los centrales para atrás tenía la pelota sacó Colo Colo y a Bruno Bartix ojalá ojalá hermano ojalá y después termina ingresando volados y Zavala en el minuto 75 si no me equivoco ya le dio otro aire a Colo Colo apenas ingresan estos dos se generan una jugada los dos se generan una pared y fue la más clara de Colo Colo en todo el partido la de Zavala que atajó muy bien a Armani y de ahí poco y nada nada en balones detenidos tampoco tengo pena tengo rabia tengo ahora me está entrando la sensación de rabia tengo pena tengo desilusión que sinceramente todos estábamos muy ilusionados con la clasificación todos estábamos pero muy ilusionados y veíamos que este Colo Colo estaba para más pero lamentablemente no no llegó un un golpe de realidad nos quedamos sin nada ahora quedará el campeonato nacional todos queríamos la Libertadores un trago amargo un trago más amargo que esta derrota me voy a tomar un pisco control CSM gracias por los beat hermanos y esta serie también se termina perdiendo más que nada por los errores puntuales y también por todas las ocasiones que perdimos en el partido anterior en el partido de ida había que ganar y yo les dije era un resultado corto el el 1-1 había que ganar en el partido de ida había que ganar porque en el partido de vuelta era muy probable que ocurriera esto había que ganar el partido de ida pero bueno nos vamos con la cabeza en alto porque con este equipo que tiene eficiencia era difícil el próximo año volveremos reforzados te lo prometo Lucas volveremos como la primera vez esperemos hermanito esperemos que el próximo año se hagan las cosas bien ya Colo-Colo tendrá más ingreso posiblemente tengamos alguna salida en el plantel pero Colo-Colo para mí el año que viene tiene que reforzarse bien y pelear más la Copa Libertadores y ya con este plantel que es corto llegamos a unos cuartos de final el próximo año hay que hay que reforzarse con Toguan pero bueno ya vamos a hablar de los rendimientos individuales tuvimos una en el en el último minuto un cabezazo de de Miliano Amor que termina siendo bastante débil y hasta ahí Colo-Colo tuvo es la de Correa que termina rematando en los primeros 3 minutos tiene la de Zabala y tiene la de Amor nada más absolutamente nada más vamos a hacer el 1x1 con toda la gente de cada futbolista que jugó el día de hoy vamos a partir por Cortés que me dicen del partido de Cortés muchachos Cortés para ustedes tiene responsabilidad en el gol para mí para mí no sinceramente para mí no no tiene responsabilidad o sea no tiene responsabilidad completa pero no para mí el responsable es Gil que termina perdiendo la marca eso sí termina rematando muy cerca el jugador de River pero para mí no tiene la culpa para mí el responsable es Leo Gil que le termina entrando por la espalda pero bueno Cortés lo apruebo pero hasta ahí que no te le puedo poner a Cortés un 5 yo sé yo el partido de Emiliano amor que me dicen el partido de Emiliano amor todos ponen y Vidal pero es que es verdad que Vidal habilita a todo el mundo pero también si Vidal no estaba ahí lo está habilitando Vimber y lo está habilitando Gil también o sea está buscando cualquier cosa para matar a Vidal a ver el partido de amor para mí fue sinceramente de lo mejorcito de de Colo Colo sinceramente si bien en el gol de de River Emiliano amor termina teniendo un mal despeje pero para mí fue de lo mejor de Colo Colo yo le pongo un 6 a Emiliano amor fue el mejor de la saga central el partido de Saldivia Saldivia no no me dio seguridad hueón cada vez que tenía no tuvo ningún error puntual pero bajo rendimiento de de Alan Saldivia todas las pelotas que tenía nunca jugaba para adelante todas las jugadas para atrás hueón así que yo la gente le pone un 3 un 2 un 3 yo le pongo un 3 coincido con ustedes hueón el partido de Bimber yo ya he dicho muchas veces hueón de Bimber hueón Bimber yo no entiendo por qué jugó de stopper hueón para mí lo peor que tiene Bimber hueón es la marca hueón lo peor que tiene Bimber es su su faceta defensiva y lo ponen de stopper hueón no entiendo hermano no entiendo hueón no entiendo hermano sé que ha jugado una que otra vez en ese puesto hueón pero Bimber para mí lo peor que tiene es su faceta defensiva hueón no entiendo por qué lo ponen ahí hueón y ya se vio que en el partido de ida no rindió ahí hueón no entiendo hueón no entiendo hermano a mí Bimber si tenía que jugar tenía que jugar en el puesto de SP así lo mejor que tiene Bimber hueón son sus pasadas al ataque hueón lo mejor que tiene hermano a Bimber le pongo un 3 hueón le pongo un 3 el partido de Esteban Pavés que terminó saliendo lesionado que es lo que me falta hueón el partido de Pavés un 5 un 4 un 4 un 3 se le vio lento hueón se se le vio lento a a Pavés hueón pasó desapercibido por momentos no no el medio campo de River se comió al medio campo de Colo-Colo hueón se comió al medio campo de Colo-Colo el partido de Ida nosotros lo habíamos ganado el medio campo a River en este partido no lo ganaron hueón a ver el part a quien vamos a nombrar ahora el partido de Leo Hill debe ser el peor de la cancha debe ser el peor de la cancha hueón y espero que no juega más de titular hueón ya lo hemos dicho muchas veces hueón que Leo Hill no está a la altura hueón menos 1000 0 0 bajísimo ni un pase bueno impreciso hueón es responsable del primer gol partido pésimo como ha sido todo este año de Leonardo Hill yo le pongo un 0 a Leo Hill el partido de Arturo Vidal Arturo Vidal le salió el tiro por la culata Vidal la boqueó 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 todo el rato en la previa hueón a mi me gusta que Vidal haga esas cosas hueón porque le da un toque pero el día de hoy no estuvo bien Arturo Vidal tampoco no estuvo bien el medio campo de River hueón lo tenía bastante controladito Arturo Vidal y a todos los demás hueón así que no no apareció hueón no apareció no apareció Arturo Vidal lamentablemente hueón bueno si me lo banco como dir pero me duele criticarlo pero el día de hoy no jugó bien no jugó bien hermano que nota le podemos poner a Vidal cuatro hueón cuatro hueón a mi no aprobó su partido hueón Vidal puede dar mucho más hueón Grandiniter se lo comió si Grandiniter se lo comió hueón coincido el partido de Cepeda el partido de Cepeda fue lo salvable capaz hueón no sé si para un 8 hueón siento que un poquito exagerado hueón pero fue lo mejor de Colo Colo aunque me faltaba un poquito más de pasada al ataque de Cepeda pero también siento que de carrilero no no se siente del todo como pero aún así siento que fue de los mejorcitos junto con Emiliano Amor hueón siento que fue de los mejorcitos le voy a poner un C hueón lo tenían bien marcado Cepeda pero aún así encaró intentó fue el que más intentó pero hasta ahí le doy le doy un C hueón hasta ahí hasta ahí diciendo que estoy siendo un poquito generoso el partido de Isla la Isla abajo lo encontré también también por momento estaba todo el rato Isla solo y nadie le pasaba la pelota nadie le pasaba la pelota pero así cuando tenía la pelota no generó peligro Isla no estuvo bien el día de hoy no estuvo bien un 3 un 3 un 3 Isla no la tocó un 3 Isla no jugó coincido le pongo un 3 podría haber hecho mucho más Mauricio Isla y arriba Carlitos Palacios la joya casi que ni lo vi en el partido lamentablemente la joya lo tenía muy bien marcado el medio campo de River muy bien marcado muy bien atento a Carlos Palacios y no hizo un buen partido estaba recontra marcado y no no podía asociarse que no no se vio Carlos Palacios perdió varias pelotas así que yo le pongo un 3 también a Palacios lamentablemente se esperaba mucho de él y lamentablemente River lo tenía ahí era de los jugadores que más atento tenía River en la marca y el partido de Correa todas las pelotas que tenía las perdía si bien por momentos yo lo veía bastante solo pero aún así todas las pelotas que tenía las perdía no ganó un duelo todos los duelos los perdió así que el partido de Correa un 1 todos los duelos los perdió un remata largo en el primer minuto pero nada más no se podía pasar a nadie y a ver y los que ingresaron Volado y Zavala no ingresaron mal fueron muy pocos minutos en mi opinión tenían que haber ingresado antes Casterani entró a puro Weyar en mi opinión y Paiva más de lo mismo más de lo mismo no genera peligro siento que este partido Almirón que nota le pone en esta serie el partido de ida lo planteó bien fuimos superior a River en el partido de ida en el partido de vuelta nos comieron la mitad de cancha y no generamos nada de peligro muy tarde los cambios en mi opinión Almirón así que Almirón en esta serie que le voy a poner un 4 Almirón un 3 7 en la ida 3 en la vuelta coincido Almirón un ratón demasiado porfiado un 2 por no pero siento que Almirón está haciendo como puede ser que porque a ver Colo Colo tenía la pelota todo pero con miedo a arriesgar Almirón o sea Almirón arriesgó recién en el minuto 75 80 para mí era matar o morir en el minuto 60 que sea lo que Dios quiera hermano porque Colo Colo no estaba llegando al arco no estaba llegando al área ni siquiera pero bueno se la critica Almirón por esta serie pero gracias a él llegamos hasta cuarto de final esperamos que Almirón pueda hacer las cosas bien en lo que queda de año en el campeonato nacional y en la copa chile pero bueno creo que ya lo dije absolutamente todo para mi gente de youtube yo ya me voy despidiendo espero que les haya encantado este video capaz que siempre me tienen acostumbrado que yo tenga más ánimo y todo para hacer los análisis quiero puro cortarme la corneta se habrá de entender estamos eliminados de la copa libertadores pero bueno suscríbanse al canal dejen la campanita dejen su like síganme en todas mis redes sociales síganme en twitch y esto es Colo Colo en las buenas y en las malas estaremos aquí siempre mañana análisis por ahí por las 10 y media de la noche en mi canal de twitch con los muchachos de Estación Pedreo con Quintana Natrolo Master High y todos los demás nos vemos mi gente chao chao aguante el albo siempre